...que está a la altura de las circunstancias. Un buen trabajo defensivo de Central, prácticamente no le generó situaciones claras. El trabajo incansable de siempre del Rafa Maceratesi, un jugador fundamental a esta hora. Y en algunos pasajes la levantada de Ezequiel González con respecto a partidos anteriores que hacía suponer que si Ezequiel González funciona, el equipo también. Aquí el Rafa peleando contra el mundo, metiéndose en el área una jugada espectacular. Del delantero de Central, el toca hacia atrás y Ezequiel González muy preciso de primera para poner el encuentro 1 a 0 y para tratar de calmar los ánimos, para brindarle tranquilidad con este resultado al equipo y para jugar con el nerviosismo que sí tenía el equipo de Colo Colo de Chile. Una zona muy pareja, una zona en donde indudablemente de aquí en adelante se dependerá mucho de la cantidad de goles que se conviertan porque la situación es realmente muy equilibrada en este grupo C. La llegada y la tapada, en este caso de Tombolini, la posibilidad que se le presentaba al equipo chileno con un remate desde afuera del área y Central que tenía espacios como para rematar el partido. Por eso hablábamos de un resultado que hasta pudo ser mayor. Aquí el Rafa que le pega y Arbiza, el arquero del equipo chileno que envía la pelota al córner. Otra llegada más, otra chance más y esta posibilidad que se le presentaba a Central con un remate por la derecha. Decíamos, a través del Westworld, por ejemplo, no solamente en la solidez del defensor sino también yendo a buscar algún centro. Aquí la corrida de Sequiel González, la posibilidad que se le presentaba con la escapada de Maceratesi sobre la izquierda. Central seguía generando situaciones y por eso el resultado tenía mucho que ver con el desarrollo del partido. Otra vez Central en acción, redondeando una muy buena imagen que cambia totalmente el espectro que se tenía hasta este partido. Habrá que ver qué pasa ante Vélez. Pero ya la cosa por lo menos cambia porque no solamente se logró un resultado que era lo necesario, era lo urgente. También se acompañó ese resultado con un buen funcionamiento, cosa que no ocurría en los partidos anteriores. Porque Bausa por allí cambiaba los jugadores pero no encontraba el funcionamiento. Aquí cambió, encontró el funcionamiento y uno supone que a este equipo le va a dar continuidad. Más allá de que por allí hay algún cambio que se especula, como por ejemplo la vuelta de Canals o la presencia de Cáceres. Pero esto será seguramente trabajo de la próxima semana cuando Central enfrente el próximo miércoles a Vélez. Después del partido, los jugadores a través de esta transmisión que hacíamos en forma directa por el canal Premium codificado, decían lo siguiente. Lo que queríamos, la verdad que todos hicimos un partido barro en líneas generales, así que tendríamos que haber ganado por más diferencias, pero hoy los de arriba no estuvimos acertados. Bueno, por suerte hicimos uno y sirvió. Ustedes decían que con 15 minutos de buen fútbol quedaban felices, pero ahora se veían tres puntos y vuelve la ilusión. Sí, sí, sin duda que sí, así que era lo que queríamos, ganar acá porque aparte no veníamos muy bien jugando y pienso que aparte de ganar hicimos un gran partido. Vitamina, te peleaste con todos los jugadores, pero al final se llevaron el triunfo merecido. Sí, es lo que más importa. El resto son cosas que pasan dentro del campo de juego, que no hay que darle importancia. Los roces típicos de un partido fricionado, que dos equipos quieren ganar, pero lo que rescatamos es el triunfo que a nosotros nos sirve mucho y sobre todo porque es en condición de visitante. ¿Esto es oxígeno para el técnico Bausa? Sí, el técnico tenía el respaldo de la dirigencia, ya habíamos tenido una reunión, pero esto es oxígeno para todo porque nos viene muy bien, sobre todo organímico porque no veníamos de jugar bien y hoy más allá de los tres puntos se crearon muchas situaciones de gol y bueno, nos vamos conformes con eso. ¡Gracias!